Maya and the Three es una miniserie de nueve episodios y cuenta la historia de Maya, una princesa guerrera involucrada en una profecía en la que debe salvar a la humanidad de los dioses vengativos. Historia escrita y en su mayoría dirigida por Jorge R. Gutiérrez, creador de la película del libro de la vida, nos trae una fantástica historia animada y llena de acción, incluyendo a la mayoría del elenco latino de Hollywood, como lo es Zoe Saldaña, Diego Luna, Alfred Molina, Rita Moreno, Gael García Bernal, Dani Trejo y muchos más. Serie con un grandioso diseño de arte, resaltando los pueblos mesoamericanos con vívidos colores y hermosos paisajes. Si bien, lo que no me cuadra era el hecho de que sus protagonistas hablaran Spanglish cuando se supone que era una época previa a la conquista, además de que su guión de repente tiene algunos tropiezos, pero que considero no merma la experiencia. Algo que me gustó mucho y quiero resaltar es cómo juegan con el widescreen simulando que en ocasiones los personajes salgan de la pantalla. En conclusión, Maya and the Three es un proyecto que se ve que fue hecho con el corazón de parte de nuestro paisano Jorge R. Gutiérrez, que recomiendo apoyar para que le puedan dar más proyectos de representación cultural, además de que es genuinamente entretenida. Yo por eso, a Maya and the Three le pongo un 8.2. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡It is up to me! Here we go.